Un dinosaurio herbívoro recoge un huevo y lo trae de vuelta. Experimentando muchas dificultades con los ladrones de huevos, la madre dinosaurio siempre protege sus huevos. Pero al final solo quedan dos huevos. Estos dos pequeños dinosaurios se llaman Hart y Tirano. Hart tiene una apariencia diferente con piel azul y dientes afilados. Todos los dinosaurios están preocupados de que sea un dinosaurio carnívoro. El dinosaurio líder quiere deshacerse de él, para evitar que luego dañe a toda la manada. Sin embargo, la madre intenta protegerlo. El líder simplemente deja que, se lleve al bebé dinosaurio a otra parte. La madre lo lleva a una colina cercana, colocándolo sobre un ramo de vallas silvestres. Está decidida a irse. De repente, hay un grito desde atrás. Sin dejar atrás al pequeño dinosaurio sin corazón, inmediatamente regresa para traer a Hart a casa. En el bosque, Hart y Tirano juegan juntos. A Hart no le gusta comer hojas, solo le gusta comer colas de lagartijas. A excepción de la fruta silvestre roja, no puede comer nada. Una vez, dos hermanos están jugando, cuando ruedan accidentalmente al río, se encuentran con un dinosaurio muy aterrador. Los dos hermanos asustados se abrazan fuertemente. De repente, ese dinosaurio ve el dedo de Hart e inmediatamente se va. Tirano explica que Hart se parece mucho a un tiranosaurio, que tiene un color de piel azul distintivo, y dientes muy afilados. Hart lo escucha y llora en voz alta, se precipita al regazo de la madre dinosaurio. Tiene miedo de ser diferente. Un día, mientras corre para divertirse, Hart sale corriendo accidentalmente de la jungla hacia una gran llanura. Ve a un grupo de tiranosaurios rodeando a un dinosaurio. Está asustado hasta el punto de temblar. El dinosaurio tuerto es el líder de este lugar, todos los demás dinosaurios deben obedecerlo. El grupo de dinosaurios vuelve a oler en su cuerpo el sabor de los dinosaurios herbívoros. En ese momento, el dinosaurio tuerto se acerca, y ordena a los dinosaurios que liberen a Hart. Además, también le advierte que no venga aquí por su cuenta. Hart corre hacia el bosque y se encuentra con Tirano. No sabe que un tiranosaurio lo sigue en silencio. El tiranosaurio agarra a Tirano y dice que Hart es un tiranosaurio como él. Hart se apresura enojado a atacarlo, incluso le muerde la cola y se lo come deliciosamente. Hart no puede evitar atacar a Tirano. No acepta su yo actual, por lo que sale corriendo de la jungla. ¿Cómo cazan los tiranosaurios? Este dinosaurio es muy trabajador. Incluso si el tiranosaurio es el amo de la sabana, todavía tiene que practicar todos los días. Se entrena con flexiones, paciencia y perspicacia. Debido a que es criado por dinosaurios herbívoros, solo haciéndose fuerte, puede continuar existiendo en este lugar. Ese día descubre un huevo de dinosaurio. Curioso, golpea con la mano. Dentro nace un bebé dinosaurio. El bebé dinosaurio salta sobre los pies de Hart y lo llama papa. Resulta que confunde a Hart con su padre. Incluso le dice que tiene hambre. Hart tiene ahora un poco confundido, sin saber qué hacer. No come despiadadamente dinosaurio bebé, por lo que solo puede consolarse pensando que, una vez criado, la carne será más. Por la noche Hart sueña que se come a su propia madre. Asustado, inmediatamente se despierta. Extraña mucho a su madre, pero no se atreve a ir a verla. En este momento, Umasu está durmiendo profundamente. A la mañana siguiente, lleva a Umasu a buscar comida. Rápidamente se come la hierba. Hart también tiene hambre. Le dice a Umasu que se quede quieto, y espere a que vaya a buscar comida. Cuando regresa, ve que Umasu está a punto de ser devorado por un dinosaurio. Hart inmediatamente corre a salvarlo. Pero solo se ha ido por un momento, y Umasu ha desaparecido. Corre apresuradamente por la pradera en su busca. Está triste porque piensa que Umasu ha sido comido. En ese momento, Umasu regresa feliz, trayendo consigo muchas vallas silvestres rojas. Pero es regañado por Hart de nuevo. Umasu llora en voz alta, diciendo que él va especialmente al bosque, para recoger vallas silvestres rojas para Hart. Al ver la expresión triste de Umasu, Hart tiene que comerse todas las vallas silvestres rojas. Pero el problema es que Umasu es un dinosaurio. Y Hart no puede quedarse a su lado protegiéndolo para siempre. Por lo tanto, inmediatamente comienza a entrenar a Umasu, para que sobreviva de forma independiente. ¿Tener un padre que es un tiranosaurio, cómo se siente? Cuando practican, el rugido asusta a muchos monstruos alrededor. Un día los dos tendrán que separarse. Después de entrenar por un tiempo, Umasu también adquiere algunas habilidades de supervivencia. Umasu no puede soportar dejar a su padre. Así que a Hart se le ocurre una manera. Dice que si Umasu puede correr contra mí, siempre estará a su lado. Umasu hace todo lo posible para correr hacia adelante. Hart corre hasta la mitad, luego cambia de dirección. Espera que Umasu pueda sobrevivir por su cuenta. Desafortunadamente, Umasu se topa con el círculo de los tiranosaurios. Hart escucha el llanto de su hijo, la persigue apresuradamente. Al ver a Umasu siendo tragado por un tiranosaurio, la furia de Hart llega a su clímax. Derrota a todos los tiranosaurios. En este momento, llega el dinosaurio tuerto, piensa que Hart viola las reglas del tiranosaurio. Así que es desterrado de las llanuras para siempre, y nunca más vuelve. Hart lleva a Umasu herido para salir de las llanuras. Siente pena por Umasu, por lo que decide no volver a dejarla nunca más. Vienen a vivir junto al mar. Ese día, Hart escucha que el volcán está a punto de hacer erupción. El lugar donde vivió de niño, también se encuentra en la zona afectada. Hart está muy preocupado por su madre y su hermano, por lo que inmediatamente trae a Umasu de regreso. Acaban de llegar al borde del bosque, cuando el volcán comienza a hacer erupción. Cruzando el mar de fuego, Hart encuentra a la especie de su madre, pero no la encuentra por ninguna parte. El hermano le dice que la madre probablemente regresaría a su antiguo hogar. Hart le pregunta a Tirano por qué no va a buscar a su madre. Pero ahora, para Tirano, los intereses del rebaño son mucho más importantes que los individuales. Enojado, Hart corre hacia el bosque para encontrar a su madre. Cuando finalmente llega frente a la vieja casa, Hart encuentra a su madre allí. No se han visto en mucho tiempo, abrazándose con fuerza. Luego corren juntos al pie de la montaña. Se ven obligados a correr por las llanuras. Pero son detenidos por el dinosaurio tuerto. Porque Hart rompe su promesa. Dos tiranosaurios luchan de manera inconclusa. Resulta que el dinosaurio tuerto también perdió sus huevos. Durante la pelea, gracias a la herida, reconoce a Hart como su propio hijo. En este momento, el volcán entra en erupción cada vez más poderoso. El dinosaurio tuerto tampoco quiere rendirse. Quiere probar la verdadera habilidad de Hart. No permite que su hijo sea demasiado débil. Después de una breve pelea, Hart es vencido. Pero el dinosaurio tuerto todavía está complacido con su hijo. Deja pasar a Hart y al grupo de dinosaurios. Pero no revela su verdadera identidad a Hart. El enjambre de dinosaurios de Tirano continúa moviéndose hacia el norte. Tal vez no vuelvan en el futuro. La madre quiere quedarse con Hart, pero él se negaba a cantar. Aconseja a su madre que vivan con los de su propia especie. Aunque no hay forma de vivir juntos, Hart sigue estando muy agradecida con su madre. Está muy orgulloso de ser hijo de su madre. Decide llevarse a Umasu con él. Siempre recordará las grandes llanuras y la dulce madre. Este amor nunca se desvanecerá con el tiempo.